Estamos en condiciones de confirmar que para la semana próxima, seguramente el martes, ya va a haber servicio al cóndor de transporte. Es algo que venimos trabajando no sólo desde que la empresa, la cual antes se hacía cargo de ese servicio, decidió o definió cortar el transporte, sino que algo que ya veníamos trabajando a nivel municipal, que otras alternativas había para poder dar respuesta. Así que la decisión que tomó el intendente junto con todo el equipo de gobierno y gabinete fue ir con otra empresa, con otro tipo de servicio, porque son minibans y son combis que están en condiciones de llevar, transportar a todas las personas que aproximadamente hoy toman ese servicio. El colectivo que antes más lleno iba, iba con 15, 18 personas aproximadamente, según la estadística, lo que pudimos ir averiguando y conversando sobre todo con vecinos del cóndor, pero también vecinos de Viedma que van al cóndor porque son muchos los que viajan para trabajar. Estamos en un contexto nacional muy complejo, donde hubo un corte, una decisión unilateral de dejar de enviar todo ese dinero que Nación enviaba para el transporte, para las empresas directamente. Entonces entendemos que el servicio al cóndor en colectivo se hacía insostenible por parte de la empresa. Siempre las comunicaciones con la empresa fueron buenas, nosotros siempre hablábamos del servicio como en comunidad, ¿no? Viedma el cóndor, pero entendemos que el servicio ya al cóndor se le hizo insostenible. Entonces nosotros, vuelvo a decir, la demora más que nada se debió a cuestiones administrativas y a encontrar un servicio que pueda dar respuesta a lo que el vecino demandaba. Ya firmamos, digamos, el contrato con la empresa, estamos terminando ya de cerrar toda la cuestión administrativa. También la cuestión, si se quiere, táctica, porque me parece que vamos a tener que volver un poco a la antigua, por lo menos los primeros días con el famoso boleto, hasta tanto podamos activar todo el sistema de cobro virtual, con QR, con una tarjeta, vamos avanzando, pero bueno, no queríamos esperar a tener eso para poder brindar el transporte, que es lo que hoy tenemos que llevar la respuesta al vecino y a la vecina. El servicio al cóndor ya va a estar, van a ser tres frecuencias, una a las 7 de la mañana, después otra que era por solicitud también de los vecinos y las vecinas, la de media tarde poder atrasarla un par de horas, entonces va a ser 16.30, está saliendo de Viedma y el último servicio es 19.30, que sale de Viedma, va a salir de terminal, va a pasar por la Universidad Nacional de Río Negro, va a hacer paradas intermedias en caso de que se necesite en la ruta, sabemos que cada vez son más los vecinos y las vecinas que viven en el camino hacia el cóndor y finaliza en delegación.